que pasa másters aquí está vuestro máster y vuestro Juan máster es un nuevo vídeo para el canal estamos con el capítulo 7 del EODM26 del apocalipsis zombie de momento ahí está el número 8 y se viene nueva serie y he pensado hacer un apartado sin una lista de reproducción llamada vídeos de subs las vídeos del team y tal ya sabes si cualquiera del team ya sabes cualquiera de mis partners del team quieren que reaccione a alguno de sus vídeos me lo dicen y tranquilamente pero por favor que no sean muy largos al máximo vamos a decir 14 minutos porque los muy largos me petan bastante y y pues los reacciono y lo añado a la lista de reproducción esto de momento la serie de leo lo mantendré en la normal de mastercracks pero ya los vídeos que suba la nueva serie y tal si me dices que reaccione a vuestro vídeo team pues yo los añado a esa lista y luego si cualquier sub cualquier persona que esté viendo este vídeo quiere que reaccione a su vídeo ya saben repito máximo 14 minutos no más pues eso de otra lista añadiré una lista se llamará era que reaccionando a vídeos de subs o vídeos de gente o no como es como o como se llame aún no sé el nombre nombre beta xd y igual y pues bueno vamos a comentar vídeo ya ok amigo sígueme para que conozcas el proyecto sí señor presidente para lo quiero que le enseñes el proyecto a este chico ok señor presidente sígueme chico ok mira este es el robot que tenemos planeado para que ataca a los hombres si al parecer si está muy chido sígueme para que te lo enseñe por dentro ok vamos señor presidente al parecer los zombies han invadido la casa blanca ya no manches en serio creo que es hora de usar el robot contra ellos si ve a buscar al chico para que vaya manejando el robot sí señor chico os debemos escapar de aquí los zombies han entrado a la casa blanca necesito que ustedes se queden aquí yo voy a usar el robot para quitarles los zombies y para que ustedes escapen bien ya estoy dentro ahora a por esos zombies vámonos rápido que leo ya despejó el camino qué bueno que salimos para ayudar a chicos escapen yo mato a estos zombies no dejaré que te vayas de aquí pinche zombie gigante otro día vendiendo estos lobos bueno pues seguiré con mi trabajo no sólo compren sus globos de mi mano a la mano de sus pero a los Amigo, ¿te encuentras bien? Sí, tranquilo amigo, solo me tiro para escaparse. Ah, oye, ¿y dónde están mis amigos? Tus amigos fueron llevados a una zona con otros dos sobrevivientes más. Ok, voy a verlos. Leo adivina qué. Conocimos a dos nuevos sobrevivientes y uno de ellos es Tizzy y el otro es uno llamado Kevin. Lo malo es que esta Pikachu murió por un zombie muy raro. ¿Y cómo es ese zombie? Pues ese zombie podía volar gracias a un globo que tiene atado a la espalda. No puede ser ahora ya uno con globo estos zombies, son muy raros pero bueno vamos a ver a Tizzy y a Kevin. Hola Tizzy y Kevin, ¿cómo están? Hola Leo, yo estoy muy bien. Un gusto conocerte Leo. Tu hermano Peto me ha hablado muy bien de ti y es un placer estar en tu grupo. Qué bueno que acepten estar en nuestro grupo para acabar con esos zombies. Pues esto era todo, espero que os haya gustado y nos vemos hasta la siguiente. Chao. Chao.